Estamos hablando de lo que es la planificación del trasplante en hospitales públicos de la provincia. El mes pasado estuvo el director nacional del INCUCAI, el doctor Sorati, con quien tuvimos jornadas de trabajo, fundamentalmente INCUCAI y Hospital Pablo Soria, y del resultado de estas jornadas de trabajo, firmamos un convenio con el INCUCAI en el cual ellos nos van a dar toda la colaboración y ya nos encontramos trabajando en la adaptación o en la necesidad de, estamos trabajando acondicionando el hospital Pablo Soria para en la brevedad poder llegar a realizar trasplantes, fundamentalmente trasplantes renal y de córnea en esta primera etapa. La necesidad de ser no solamente un centro de ablación o de donación de órganos, sino pasar a ser un centro trasplantador es sumamente importante para la población. Hoy tenemos todo un programa de donación y Jujuy es una de las provincias que, insisto, más tradición tiene en lo que es ablación y donación de órganos. Esto meritó que el INCUCAI nos diera prioridad, por así decirlo, en desarrollar nuestro proyecto de llegar a hacer trasplantes en el hospital público. INCUCAI va a colaborar o está colaborando en este proyecto con insumos, con asesoramiento técnico, con financiamiento, y nosotros en la provincia estamos trabajando fuertemente en el recurso humano, hemos fortalecido fundamentalmente el área del renal y estamos acondicionando las instalaciones. Así que este es uno de los proyectos más importantes en lo que es el desarrollo de la salud pública en la provincia.